Estamos en Ciroco, Acapulco, les presentamos unas patas de cangrejo de Alaska, como ustedes verán, excepcionales. Esto es solamente para un cibarita o un señor gourmet. Les voy a tener que presentar y me las voy a tener que comer, porque de verdad, están estupendas. Ciroco, Acapulco, 45 años de tradición y prestigio, ha sido de las mejores paellas y mariscos de California. Ciroco es un lugar atendido por familia, con mucha tradición en Acapulco. Estamos al lado del Hotel Las Brisas, del Hotel Sheraton, en la Avenida Scénica. Los horarios de 1 a 30, 12 de la noche, reservaciones, al 433-377. Pero regresando a estas patas de congrejo, no se las tienen que perder. Las preparamos al plástico, a la flor o a la brasa o tomatequilla clarificada. No se pierdan cangrejo de Alaska y al restaurant, siroco Acapulco. Gracias. Gracias. Gracias.